Bien, vamos a empezar animando los textos. Vale, esto ya está animado. Lo bloqueamos y vamos a empezar primero con este. Hay muchas formas de animar textos. Bueno, voy a guardar. Una de ellas es, tenemos aquí en ajustes preestablecidos de animación, tenemos una cantidad de efectos. Por ejemplo, aquí tenemos text y tenemos aquí una cantidad de plantillas con efectos. Por ejemplo, vamos a ir viendo algunos. Yo no sé mi partida de utilizarlo. No sé, que sea un trabajo muy rápido para que hacer. Pero hay que intentar ser más originales y porque si no, todo este tipo de animaciones son las que suelen llevar todo el mundo. Bueno, una cosa muy importante es irnos al fotograma donde queremos que aparezcan. Vamos a irnos aquí y lo arrastramos hacia el fotograma. A ver, vamos a reducir un poco. Bien, si abrimos. Vamos a irnos aquí. No me he hecho nada. A ver, este. Este sí. No, no lo está haciendo. Vamos a ver otro tipo. Que es este. Animación. Estas son las entradas. Es como aparece el texto. no me aparece porque lo que tenemos aquí realmente no es un texto, es un vector, por lo tanto vamos a ver como podemos utilizar estas plantillas, vamos a utilizar la herramienta de texto, hacemos clic y vamos a escribir el texto, .chico-gavento-risco.com, le vamos a poner la misma tipografía, ya que lo tengo seleccionado, que es la futura BDCN, nos vamos a aquí, vale, y ahora vamos a escalar, a ver si tenemos 86,9, a ver si, aprendiendo lo de aquí, de Illustrator, sí, perfecto, y el color, el color era el negro puro, o sea, que era todo 0, no se lo recordaba, no, lo vamos a posicionar justo encima del otro, vale, ahí lo tenemos, y vamos a ocultar este, vale, encima, fijaros que uno tiene el icono de Illustrator y el otro tiene una T de tipografía, ahora, si nos vamos, aquí a los ajustes de prestabilidad de animación, dentro de texto, por ejemplo, vamos a hacer el de antes que no funcionaba, por ejemplo aquí, y lo arrastramos, vemos, como aquí aparece, se animan, este es muy feo, fijaros los distintos tipos de animaciones que tienen, el control-z va quitándolos, realmente lo que hace es, si entramos dentro, aquí dentro de texto, vemos como hay un animator aquí, y aquí saldrán los fotogramas, a ver, esto lo podemos modificar, por ejemplo, podemos hacer que, justo cuando, vamos a hacer que esté aquí y que empiece, y cuando termine, y así podemos modificar todo lo que queramos, podemos hacerle las transiciones que sean como aceleración suave, exactamente igual que hemos hecho con las máscaras, por ejemplo, para quitarlo, pues, la parte de animator la borramos, y ya, creo que, vamos a ver, vamos a ver, en таких, Claire y todas son vamos a ver qué amigas y cortes do lado y hacia el otro el barrido centro vamos a ver cómo está hecho lo que vemos aquí tiene una animación lo que hace este es el fin y este es el final vamos a intentar que sea a ver vamos a decir que esto está a 50 esto está a 50 A ver cómo podemos invertirlo. Vale. Y aquí. No creo que no lo esté haciendo bien. Porque tiene que estar al cincuenta, entonces. Al cincuenta. Vale. Uno va bien. Al cincuenta. No. Al cincuenta. No. Para atrás. Yo creo que es más fácil hacerlo con más claras. Que están aquí yendo. Ya que sabemos más. Manejarlas. A ver si está al cincuenta. Cero cien. Yo le digo cien y cero. No. Se lo vamos a ayudar. No mapearlo bien con este. Pero vamos a utilizar una máscara. Bien. ¿Dónde empezaría? Yo creo que empezaría un poquito antes. Aquí. Seleccionamos el texto. Podemos utilizar este texto. O ya directamente. El que teníamos ya diseñado. Un illustrator. Este lo que me interesa. Y vamos a crear la máscara. Vamos a crear una parte de una máscara. Para la mitad. Y otra. Para la otra mitad. Para la otra mitad. Vamos a ajustar los vértices. Aunque me da igual. Lo importante es ver el centro. Lo vamos a. A verlo ahora mismo. Vamos a activar. Esto de aquí. A verlo en seguros. Y vamos a. Ahí. Aquí está. Centro. Mira. Exactamente está. Aquí. Con lo que nuestra máscara. Bueno. Nos habíamos acercado bastante. Esto. Vamos a poner aquí. Esta. 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 Y esta. Aquí. Esta. Y esto. Ajustar. Aunque este. Da igual. No. Vamos a dejarlo así. Vale. También es importante. La distancia que. Este final. A este. Para que vaya. y luego a la misma velocidad muy cuidado vamos a ver el candado ahora vamos a poner aquí el borde y lo mismo con la otra ahí lo tenemos cuidado que no está la máscara nos está faltando está cortando el texto y el otro está pasando exactamente lo mismo vamos a subirlo ahí lo tenemos eso es un poco más vale pues ahora simplemente tenemos que empezar a animar vamos a indicar cuando termina la animación aquí empezaría un poquito fotogramas después de que terminan los ojos y aquí la máscara simplemente vamos a mover los vértices entonces le damos este por ahí esto no y este tanto para uno como para el otro ahora llegamos al punto justo donde empezaría la animación yo creo que sería aquí aquí y le volvemos a hacer un fotograma clave y aquí otro vamos a seleccionar estos y los llevamos hasta ahí y lo mismo con el otro y lo mismo con el otro perfecto ya lo vemos como hacer la animación vamos a ver como queda vamos a desactivar los márgenes guardarlo bien y esta guía ya no la necesitamos bueno vamos a guardar como otra versión más vio primero vamos a hacer esto un poco más largo que esto se ha quedado demasiado lento por lo que vamos a hacerlo más rápido quizá un poco más tarde para que sea primero llega aquí empieza una vez que ha terminado ese movimiento empieza los ojos y una vez que ha terminado los ojos empezaría este por lo que fijaros que más o menos casi empieza igual entonces yo los llevaría hasta aquí a ver como queda ahora aquí hay que llevar es como un movimiento continuo que primero llegamos a un sitio una vez que lo hemos visto va a aparecer el siguiente y después el siguiente porque si lo hacemos todo al mismo tiempo no se no tiene una continuidad vamos a ver ahora bien ahora lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo la aceleración de como aparece la aceleración suave vamos a ver vamos a ver yo creo que incluso un poquito más rápido vamos a hacer una prueba de que vaya un poco más rápido y a ponerle una desaceleración y a ponerle una a ver como va a funcionar esto y vamos a ver lo que sigue funcionando vamos a guardar luego el daremos con este todo ya vamos a dar los últimos toques vamos a hacer ahora el efecto el efecto del texto de abajo que este como balanceándose para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar las capas en 3D muy bien vamos a activar este texto y lo que le vamos a indicar vale hay que fijaros que hay un cubo osea seleccionamos el texto y aquí va a aparecer un cubo vamos a seleccionar activarlo en el texto y vemos como nos aparecen unos ejes esto es lo que hace que vamos a poder mover el texto en distintas coordenadas como si fuera en 3D pero lo primero que tenemos que antes de activarlo es ver el centro ya que vamos a utilizar que el eje este aquí para hacer como si estuviera pulgando necesitamos que este la parte de arriba en este centro que es como aquí entonces ahora cuando rotamos o hacemos cualquier cosa va a coger el centro de ahí vale una vez que lo tenemos vamos a activar el TNT y vamos a ir a sus propiedades bueno primero vamos a ver donde estaría justo cuando termina cuando termina el texto luego ajustamos aquí y vamos a ir a abrir la transformación y ahora vemos como nos aparece en con la diferencia de a ver voy a aportar la máscara fijaros que aquí tenemos la diferencia entre después de rotación que solo tenemos una de rotación aquí tenemos tres rotaciones con los tres ejes vamos a rotar en X entonces fijaros lo que va a hacer esta rotación va a hacer esto lo que queremos hacer en este efecto lo que veo que este eje a lo mejor lo hemos puesto demasiado alto entonces no parece que esté colgando desde el lado por si fuera un cartel entonces vamos a ver si puedo modificar aquí vale muy bien vamos a ver la flecha y a mi me gusta que es ver cuando termina la animación aquí y le vamos a decir que la rotación en X es aquí vamos al principio este va a estar un poquito menos eso por la perspectiva de la cámara vale ahí después va a bajar hasta aquí vamos a hacer que pase un poco más un poco más después que vuelva vamos a hacer como el rebote que vaya que baje para adelante vaya un poco hacia atrás y después que vuelva vale vamos a verlo vale yo creo que esto hay que separarlo y esto también vale yo creo que sube hacia arriba esto tiene que tener unos poco más quebrados pues tiene que bajar yo creo unos poco más grados Después tiene que volver otra vez hacia delante, un poquito, pasar un poco, volver, claro esto tiene que ser más lento, pero no tiene que haber más distancia, volver otra vez hacia atrás, pero nada, muy poco, el término del cero, ahí, y ya que termine aquí, vamos a verlo, bueno, más o menos, ajusta un poco las velocidades, vale, lo más importante es que aquí la opacidad tiene que estar a cero, aquí al cien, y aquí al cero. Vamos a ajustar la velocidad, lo primero que veo es que esto necesita más tiempo, y va a tener una aceleración, va a empezar lento, ya que se deja caer, cuando se deja caer un objeto empieza lento, y conforme va cayendo, acelera, por lo tanto, una aceleración suave. A ver, vale, ahí mejor, y ahora tenemos que hacer lo mismo con este, cuando llega a este punto, se frenará, y luego volverá a la velocidad, entonces hace la aceleración suave. Este es exactamente igual, vamos a verlo un poco, digamos que luego estos espacios va a tener que ser cada vez mayor, ya que va a ir perdiendo velocidad, a ver, entonces esta es la parte más rápida, esto será un poquito más para atrás, a ver, quizá me he pasado haciendo lo lento, vale, me está enseñando todo, ahora. a ver, aquí me hace una cosa rara, y aquí, desaceleración suave, a ver si ahora lo hace mejor, no, no, no está otra vez, esto va a tener que ir rápido, esto también se va a hacer la aceleración suave, prácticamente todas. Vamos a ver, vamos a ver, ¿Dónde está el fallo? Aquí, yo voy a terminar. Esto debería ser el más cerca. No me gusta que da aquí como un golpe, aquí ha acelerado. Vamos a ver las curvas. Esto vamos a suavizar cada uno de los estados. Vamos a ver ahora. Esto lo vamos a avisar. Para sacar este control, muchas veces, digamos, si solo tiene uno, si le damos Alt y lo ponemos encima, pinchamos y arrastramos y vemos cómo podemos sacar el controlador. Entonces, lo que nos interesa es hacer las curvas lentas. Entonces, la primera, tiene que bajar directamente con una velocidad. Entonces, lo hacemos lineal. Lineal es que no empieza con una curva, no directamente la ponemos a su velocidad. Aquí va a haber una pequeña desaceleración y la 10 acelerará poco a poco. Poner aquí y hacemos esta curva. Vamos. Y aquí lo mismo, con Alt, pinchamos y arrastramos y tenemos esta curva. Y esta, vamos aquí. Vamos a hacer que termine solizando, a ver si así queda mejor. Ahora está, está bien mejor. Ahora, falla un poco, eso es ahí, ahí. Ahí, ¿dónde falla? Ya no sé por qué si esto tiene que ser más lento. Y esto. Casi lo tenemos. Yo creo que aquí le falta grado de rotación. A este. Rotación. Un poquito más. Ahí. 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 Vamos a verlo. Esto se le faltaría. Otro pequeño remoto más. Yo creo que aquí. Este no queda de aquí. Del cero. Sino que rotará un poquito. A ver, venimos de atrás. Un poquito. Hacia delante. Pero muy poco. Cada vez menos. Y además espaciado. Y aquí. Volveremos a estar. Un poquito hacia atrás. Diez. Y luego ya. Lo ponemos a cero. A ver qué tal ahora. Y aquí. Y aquí. Yo creo que es bien, pero no hemos pasado en este tiempo. Uy, casi lo tenemos. Vamos a ver las curvas. Este que pasa. ¿Por qué no? Pero es que este que valor tiene. ENDE gag O que está en 10. Ahí está. Vale, ya está. Está en 10. Bien. Y así lo hay. Bueno, ya estás.